Se hagan las leyes con las necesidades que tiene la sociedad actualmente. Es importante para los estudiantes. Es básico. Y además estamos en pañales en investigación, ¿no? Sí, porque no hay realmente recursos para investigar. Esperemos que se abran plazas para los que les guste investigar tengan la forma de dedicarse a ello, porque a veces uno se dedica a los ratitos que tiene nada más. O en los niveles, o cuando cursa un nivel académico. Y también no hay mucho, no hay estímulos para decir, ah, tú tienes este nivel, entonces yo te apoyo con esto, no hay estímulos, pero esperamos que lo haya. Yo hice mi doctorado y eso me agradece a Corpo de Judicial porque en gran parte nos apoyó para hacerlo. Puse yo que hacía 20 años que tenía de ser el doctorado. Y que puso aquí el líder, el doctor Ponce de León, estableció el doctorado aquí en Chihuahua. Pues eso nos ayudó mucho ya poderlo hacer. Gracias. Gracias.